El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, viola la carta institucional al interferir en las decisiones que toma el Estado. Así lo hizo conocer el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien además manifestó que la OEA viola la carta de esa institución de integración regional al interferir en las decisiones que toma un Estado. El señor Almagro, en el mes de octubre del año pasado, ha realizado una consulta, un órgano foráneo, la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia no es un órgano institucional de la Unión Europea. La Comisión de Venecia no es un órgano formal de este otro continente, del continente europeo, de ninguna de sus instituciones. Almagro consultó sobre la reelección en Bolivia a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, y decidió notificar con esa opinión jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de la OEA. Por su parte, el presidente del Estado, Evo Morales, señaló que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social, a organizarse en la forma que más le convenga. El señor Luis Almagro es un funcionario de la Organización de Estados Americanos que no habla por las instituciones que por normas estatutarias están llamadas exclusivamente y son las únicas facultades, reitero, para interpretar y para aplicar, en el caso de la aplicación y la interpretación, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre procedimientos y sobre pasos y sobre requisitos específicos que no se han dado en ningún sentido y sobre los cuales no puede referirse ni puede mencionar el señor Almagro. La Comisión de Venecia es un órgano que no tiene ninguna relación con la OEA, que no responde a nadie y que sus opiniones no son vinculantes, las que utiliza Almagro para forzar sus intenciones mezquinas, erróneas y sectarias, señaló el titular de justicia. Y son asuntos internos del Estado boliviano, la OEA no tiene por qué intervenir. En ese sentido, pues las acciones del señor Almagro simplemente son acciones políticas, acciones que pretenden justamente antes de la cumbre de las Américas. Bolivia respete y defiende la soberanía de los estados dentro de un contexto de integración latinoamericana. Este es un principio de dignidad para nuestros pueblos, sobre el que no puede haber cálculos políticos, manifestó el gobierno nacional.